Nacional de Puerto Piraí derrotó por 3 a 0 a Timbó de Jardín América y complicó las chances del conjunto de la zona centro porque ahora tendrá que buscar un milagro el próximo domingo cuando reciba a Guaraní para estar en la segunda fase de este torneo. Nacional con este tanto anulado hacía mejor las cosas en el primer tiempo hasta que Insorralda aguanta, juega para Sosa y pone el 1 a 0. Más allá de la victoria, el conjunto de Azul quedó eliminado en esta primera ronda de este campeonato. Timbó llegaba con este remate de Glancel, que atajaba sin problema a Mendoza. En el segundo tiempo va a venir este cambio de frente de Maciel para Ortiz que remata, la pelota da en el travesaño y el remate posterior de Sosa va para afuera. Timbó se acercaba con este cabezazo de Fontana que contiene bien Mendoza y después una combinación entre Paredes y Sosa que este define por afuera. Va a llegar el segundo tanto del conjunto dueño de casa, Junior Alcosta con el centro, se le cierra a Pereira y es el tanto que le daba tranquilidad al equipo juvenil de Puerto Piraí. ¿La quiso meter ahí o no? Esa es la pregunta del montón. Y después para cerrar el córner y el cabezazo de Escapini para el 3 a 0 definitiva quedó eliminado Nacional. Timbó tiene que derrotar a Guaraní que ya está clasificado, lo va a recibir el próximo domingo en su cancha y más o menos tiene que marcarle 5 goles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!